La ribera de Chapala, un oasis de belleza natural en el corazón de México, te invita a descubrir un mundo de experiencias inolvidables. En este video, te embarcaremos en un viaje por esta región mágica, explorando sus paisajes impresionantes, sus pueblos encantadores y su rica cultura. Déjate cautivar por la majestuosidad del lago de Chapala, el lago más grande de México, y contempla los atardeceres más espectaculares que jamás hayas visto. Recorre las calles empedradas de pueblos mágicos, como Ajijiqui Chapala, donde la tradición se respira en cada esquina y la calidez de la gente te hará sentir como en casa. Disfruta de una amplia variedad de actividades para todos los gustos, desde deportes acuáticos y paseos en barco hasta senderismo, ciclismo y visitas a sitios históricos. Sumérgete en la cultura y tradiciones de la región, deleitándote con su deliciosa gastronomía. Su música folclórica y sus coloridas artesanías. Visita la ribera de Chapala y descubre por qué este lugar se ha convertido en uno de los destinos turísticos más populares de México, la ribera de Chapala, un lugar mágico que te cautivará con su belleza, su cultura y su gente. ¿Vale la pena?